3 ¡Bienvenido! Bienvenido a... Les voy a contar la historia de Santa Fe De la Dinamina y Goya Un día, te fui a cuidar de todas las ovejas Y ese día Fue al campamento de Aguilis Y escuchó a Aguilac Y vino un tum 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 Y vino a Rabí Y le escuchó Y corrió una sola piedra Y aquí murió así Y... 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 Y corrió esa Después esa Y esa golpeaba mucho Y ese día El gapino Y no tengo razón Papá te llama Y le quiero asistir En la cabeza Y... y cuando Porque se ven el huevo El huevo ahora Y... 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 y vio y vio y vio Y pego y lo sé Y�... Un amigoONG Un amigo de la vida, y, 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 y lo sacó, pero mi hermano es loco, y, 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 y le regaló una fecha, para que podía contar, para que, para que, para que, para que, ahora, esta fue nuestra historia, ya es hora de felicitarlo otra vez, buenos días chicos, hoy voy a contar la atención del rey Salomón, hermanos, muy bien hermanos, vamos a felicitarle el rey Salomón, un día, el rey Salomón, pues uno va a quedar a pasar el tempo, y con una colón puede ponerse lo en la cabeza, y ese día entraron al tempo, y vino una señora, que entraron, y subieron, subieron, y entraron a, tum 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 tum, entraron, y ese, y ese, pide un bebé, y una, y una mamá, y yo, ah, es mi bebé, mi bebé, no es tu bebé, y él, y él le hizo lo más, dijo, ah, tengo la señora, y uno, y de ahí lo partíamos, y él dice, no, y le dijo, no, y le dijo, no, a otra mamá, y él dijo, una vez, sí, está tu junto pero usamos el bebé, y, y vino, y vinieron Y vinieron sus dadas, y le hicieron ahora al papá y a la mamá. Y un desvino. Ahora, este era nuestro bueno. Ahora, no lo terminamos. No terminé. No, 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 no.